Buenas, buenas muchachos de Youtube, aquí es FedeXX58 trayendo un nuevo video. En este caso vamos a ver la primera parte de lo que sería el evento. Voy a empezar por las misiones para poder ir trayendo al menos por partes el contenido, porque si no, no termino más. Si recuerdan, mis consejos fueron que revisen y toquen todo absolutamente en el mapa, y creo que también dije que traten de ir a los jefes por la parte de atrás. Como van a ir desbloqueando el mapa si van encontrando los pasos secretos, la mayoría de los jefes se pueden ir por la parte de atrás y evitan tener que pelear contra ellos. Pero bueno, la idea es ver las misiones correspondientes del evento y las actuales que hay, a ver si hay alguna nueva. Por ejemplo, algunas que ya las completé al parecer. Una simplemente por participar en el evento, muy bien. Conseguir dos compañeros, muy bien. Terminar el primer mapa, que eso sí lo hice, fue lo único que hice desde que empezó el evento. Otra misión que es completar el mapa de Queens Garden, otro que es completar el castillo de corazones. Después, limpiar, va, hacer el mapa de Mestre of Time. Y supongo que deberían ir agregando más. Después, ¿qué tenemos? Semanal, hacer cinco pisos del Avis. Del Avis común, del infinito o de un piso del Diraccia. Cualquiera de los dos es muy fácil. A mí me gusta que estás en Myriad. Bien. A cuatro stages del Memorial. No es la gran cosa. A siete misiones del Open World. Específicamente me puse a hacer esas misiones por eso nada más. A la stage de Trial de World of Land Trek. Si ponen Go, le lleva a la stage. Lo mío de Wonderland Trek, tenemos que hacerlo tres veces. Después tenemos la otra stage de Trial, que es el Damage Deque. Aquí lo tendremos que hacer una y tres veces correspondientemente. Después, el Daily Login. Después, misión diaria, hacer una misión de la historia. Bueno, esto me lo tomó porque yo estoy formando un fragmento todos los días en la base. Así que ya con eso se lo cuenta claramente. Después, usar 50 de stamina. Después, completar todas las misiones diarias. Y otra semanal, hacer tres misiones del Open World. Ok. Bastante tranquilo. Nos queda algo más. No, acá tenemos lo que es el Shop. Ya que estamos, aprovechamos para hablar qué conviene comprar en el Shop. Obviamente, el Ticket. Después, bueno. El traje es opcional. Así que no es que importe demasiado. El Crystal Jar lo tienen que comprar sí o sí. Ya saben que es muy importante para mejorar las armas. Y no van a tener tantas oportunidades para conseguir este ítem. Después, la lista de prioridades puede derivar un poquitito en dos opciones. O los fragmentos. Que recuerden que la idea es tener Valkyrias SSS. Tanto para ganar gemas gratis como para acceder a la parte del Shop donde podés comprar piezas de estigmas. Ahora si quieren lo chequeamos. Y después estaría bueno que consigan los Anti-Entropy Imaginary Core Negros. Para poder conseguir las armas del Shop. El resto de los ítemes no hay nada demasiado importante. Tienen las estructuras para la Ride. Estos materiales que de vez en cuando sirven para comprar cosas en el Shop. Esto para las estigmas. Después tenemos para mejorar las estigmas. Y el oro. Así que yo iría por el oro. Al menos yo en este momento paso una pobreza extrema. ¿Qué más tenemos? Después ya nada. Sigue la misma misión en el Hellheim Haunt. No cambiaron desde el primer día. Así que eso lo pueden revisar en el video. Y veamos. Acá en el Shop. ¿Qué les iba a mostrar? Ah sí, el Shop para los que no conocen. El del Witch Corridor. Donde pueden comprar los fragmentos de Valkyrias. Una vez que llegan a tener alguna en SSS. De hecho yo tengo 3 o 4 Valkyrias en SSS. Y de vez en cuando voy comprando los fragmentos acá cuando me caen extra. Después también me habían preguntado algo de los Customs. ¿Dónde están? Acá están. Dieron 150 gratis de esto. Así que no nos alcanza para prácticamente nada. Yo no recuerdo por cuánto compré el de Rita. Estaba a 10% de descuento. Creo que estaba a 180. O sea prácticamente no podrías comprar el traje si no compras tickets. Pero quién sabe. Capaz el día de mañana antes de que termine el evento. Mi joyo nos da alguno más gratis. Y ya lo conseguimos. Y yo voy a ver qué hago. Porque también quería el de Teriri. Pero bueno. Y hay algo interesante porque tenemos esto. Que se puede comprar. Hay que ver qué traje. Porque esto en un evento futuro se van a usar esos tickets. Pero yo no veo que hayan agregado ninguno en este momento por esos tickets. Lo cual es bastante raro. Pero hay veces que se mandan cagadas a los de mi joyo. Y bueno. Tiran contenido que no deberían haber tirado. Que es de un evento futuro. De hecho pasó hace poquito. En fin. Si tienen alguna duda. Déjenlo en comentarios. Y hasta el próximo video. Que ya será el gameplay del evento. Tengo una parte grabada en mi celular. Tengo otra parte grabada desde el emulador de PC. Donde estamos en este momento. Y bueno. Ahora voy a seguir grabando. Pero como les dije. No avancé prácticamente nada. En fin. Hasta la próxima. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye bye bye. Bye 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 bye.